¡Gracias! Casi no tuvo participación en el encuentro, sin embargo en las jugadas en las que tuvo que ver acción, estuvo de manera adecuada, estuvo presente y estuvo seguro de manos. Seguimos con la línea defensiva donde Eduardo Soto me sorprendió con el buen nivel que manejó el día de hoy. Jugó un partido decente después de ser de lo peorcito del equipo. El día de hoy sabe lo que es un clásico, sabe lo que es jugar con gente y lo disfrutó dentro de la cancha y demostró que puede hacer bien las cosas. Seguimos con los dos defensas centrales, Macuca y Portillo. Ambos hicieron un partidazo, por ahí a Macuca le ganó uno que otro duelo a Nangonó, pero estuvo bastante bien, al igual que Portillo en las salidas no se complicaban y eso me parece que hay que resaltarlo. En la otra banda el Kiri de León, un jugador que no mucho me gusta, pero que debo admitir que hoy demostró lo que siempre ha demostrado, que tiene garra, que tiene huevos y que siempre va al frente. Seguimos con la línea de volantes, Rudy y Chema para mí hicieron un buen partido, me gustó el partido de ambos. Obviamente al final del encuentro todo el equipo se tiró para atrás, pero siento que ellos dos cumplieron con su función, ayudaron a la creación de juego y eso es fundamental en este municipal. Pedro Altán y Gambetta Díaz, los dos que más me gustaron en este encuentro. Lamentablemente a Cardoso no le pareció lo que estaba haciendo Gambetta dentro de la cancha, no sé a esta hora si fue eso o fue Gambetta que ya estaba cansado, pero Gambetta sale del terreno de las acciones y ahí es cuando Municipal se tira atrás, cuando Municipal ya no encuentra por dónde jugar porque Pedro Altán ya no tenía un socio dentro de la cancha. En la otra banda, Jaime Enrique Alas, el peor del partido junto al Flaco Martínez, ya voy a hablar del Flaco, pero Jaime Alas tuvo una clara en los primeros minutos del partido, la mandó a volar como ya lo ha hecho en varios clásicos, le está quedando grande jugar en Municipal, lo dije en un video anterior, no sé cómo le hace Jaime Enrique Alas para siempre terminar siendo titular, pero siempre termina con la titularidad. Hoy, uno de sus peores partidos, fallando jugadas claras, no metiendo ni un centro bueno. Pedro Altán, ya hablé un poco de él, pero creo que es el que maneja los hilos de este Municipal, hoy quedó más que demostrado, es el que más la pelea, nunca se tira, siempre intenta luchar por el balón y creo que por eso también recibe muchas faltas y los árbitros se las marcan, porque es un jugador que pelea hasta el final, me gustó mucho su partido, de verdad, yo era un anti-Pedro Altán por lapsos del torneo, pero hoy puedo decir que junto a Jerez son los dos mejores jugadores de Municipal. El Flaco creo que hoy sí decepcionó en gran manera, la afición estaba bastante molesta pidiendo su cambio, no hizo un buen partido, de último ya ni peleaba los balones aéreos, como que saltaba solo por saltar, y creo que no podemos seguir permitiendo eso, lo dije ayer en la previa con Xavi M&M, estos son los partidos donde estos jugadores tienen que demostrar que están para Municipal, Pedro Altán hizo lo suyo, el Flaco no pudo hacer un buen juego y eso es lamentable, Cardoso creo que hicieron falta cambios, aunque tampoco es que haya profundidad de plantel como para buscar un resultado distinto, pero bueno, metió a Britos por Gambetta, creo que ese no era el cambio, creo que bandar al Flaco a la banda fue un graso error, ya está comprobado que el Flaco Martínez por una banda no la hace y hoy se demostró nuevamente. Pero bueno, estas son mis impresiones de lo que yo vi en el Clásico, un partido disputado, un partido que no me termina de gustar, no me termina de convencer, porque siempre queremos ganar, más con la vuelta de la gente al estadio. Voy a estar un rato con René del Cid de Bendito Fútbol, quien también nos brindará sus impresiones sobre el Clásico 316. Hola amigos de la grada, yo soy René del Cid, del canal de Bendito Fútbol GT, y pues, venganme preguntar sobre las impresiones del partido. Primero que nada, pues, es de informar que el correo municipal tenía la responsabilidad, obviamente, con un público, con una hinchada que siempre le exige el 100%, y pues los jugadores entraron concentrados. Lamentablemente, el resultado no se dio, Cardoso, en medio de su funcionamiento, pues, no lo logró, no pudo concretar, pues, el tanto, que es el que hace tanta falta. El otro equipo, el equipo de enfrente, pues, simplemente desaparecido completamente, como siempre lo ha sido, y pues, lamentablemente no se pudo llevar la victoria. Hablando de funcionamiento, pues, ahí sí que gambeta, quizá más que todo porque apareció en lapsos del partido, pero al contrario, pues, hace falta lo que hemos hablado siempre con Benja, hace falta un líder en la cancha, alguien que se ponga la camiseta, que se ponga el gafete de capitán, y pues, que al final de cuentas, mueva todas las líneas. Y bueno, bueno, gracias Benja, gracias amigos de la grada, suscríbanse al canal, y pues, déjenle su like. Gracias René por tu breve participación en este canal, yo creo que la gente ya te conoce, las redes sociales van a estar en la cajita de descripción. Los invito a que ustedes también me dejen sus comentarios sobre el 0x0 entre Comunicaciones y Municipal en el Estadio del Trébol, yo quizá añadir de que Comunicaciones no nos dominó, a lo último del partido quizá, pero no, en líneas generales Municipal dominó todo el encuentro, Municipal tuvo más presencia ofensiva, Municipal generó más juego en campo de ellos, hay muchas cosas que arreglar, por supuesto. Y nosotros como afición, que somos la afición más exigente de Guatemala, no vamos a estar contentos con este rendimiento. Se pudo haber jugado muy bien, pero creo que nos faltó el gol, y si nos faltó el gol, no ganamos. Y como no ganamos, vamos a seguir exigiendo, porque un club como Municipal tiene que responder siempre, sea cual sea la situación, no importa si no hay profundidad de planteamiento, estos jugadores tienen que saber que están en Municipal, y que le deben un respeto a la afición. Una afición que pasó 600 días lejos de la cancha, y que hoy volvió al Estadio del Trébol, y que durante los 90 minutos estuvo apoyando sin cesar al Club Social y Deportivo Municipal. Les mando un fuerte abrazo a todos, y nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.